Después de que Estados Unidos presionó a Alemania para entregar los Leopard 2 tanques pesados a Ucrania y también le dio autorización a los alemanes para que Polonia y Canadá entregaran igual este tipo de tanques también los estadounidenses se han comprometido a entregar sus propios tanques a Ucrania los tanques M1 Abrams que también son tanques pesados al final también van a ser, ya fueron prometidos por Joe Biden que se van a ser igual cedidos a este país no va a ser inmediato, los Leopard van a llegar en marzo Joe Biden dice que van a llegar los M1 Abrams hasta el próximo año pero claro que esta decisión va a escalar la guerra porque va a obligar a Rusia a también desplegar tanques pesados y obviamente también vehículos y armamento antitanque en particular misiles que obviamente buscarían destruir estos tanques se queda también y Rusia ha señalado que igual va a atacar a los en el momento en que estos tanques estén siendo suministrados o sea los vehículos no que estén pasando por Ucrania incluso tal vez en otros países y bueno en una de esas ataca otros países no lo tengo muy claro pero si va a escalar la guerra evidentemente ya con los M1 Abrams, los Leopard, bueno junto atacando los tanques rusos y bueno estos respondieron también con una fuerza muy fuerte la verdad es que viene un escalamiento de la guerra ya vamos a cumplir un año y honestamente no se nota el propio Zelensky en una entrevista reciente a Sky News que no tiene interés de llegar a una traiga ahorita con Putin seguramente muy avalentonado por los tanques ahora exige por cierto que le entreguen F-15 para tener igual aviones jets y que al final estos aviones pues vigilen a los tanques porque si no obviamente van a haber misiles que inmediatamente los van a destruir bueno esto y más nos va a contar Jesús López Almejo Jesús que tal como estas buenas tardes Hola que tal Nacho te saludo con mucho gusto pero también con mucha preocupación ante las últimas noticias internacionales que pues están dando mucho de que hablar y repito también mucho de que preocuparse Joe Biden presidente de los Estados Unidos anuncia el envío de 31 tanques M1 Abrams a Ucrania que son la vanguardia de los tanques estadounidenses de acuerdo a lo que funcionarios del Pentágono han dicho cabe señalar también que se anuncia que Joe Biden en su calidad de presidente de Estados Unidos ha hablado con Alemania, con Francia, con Italia y con el Reino Unido antes de confirmar públicamente la medida y es que era polémico porque dicen aunque son los mejores, aunque es una tecnología imponente se requiere mucho cuidado, mucho mantenimiento y sobre todo bastante combustible y la cadena de suministro es bastante complicada para su manutención con lo cual se podrían convertir más en una carga que en una ventaja sin embargo finalmente Estados Unidos da el paso y también felicita a Alemania y agradece al Reino Unido por los Challenger 2 y a Alemania por finalmente decidirse a también enviar al menos 14 Leopard 2 que son digamos los tanques más vanguardistas alemanes pero que Olaf Scholz había estado negando bueno, el diario El País romantiza también la guerra en la voz de Macarena Vidal Lee que parece ser que es la corresponsal del diario El País en Washington y que sabemos este diario pues tiene un sesgo bastante derecho o más bien de derecha y hegemónico fíjate cómo romantizan algo que es demasiado grave algo que acerca al mundo a una tercera guerra mundial pero para los periodistas del diario El País es Volodomir Zelensky cumplía 45 años este miércoles y no ha podido recibir un mejor regalo qué maravilla, ¿no? un regalo para matar seres humanos para destripar y despansurrar y desangrar gente a lo loco qué gran regalo, qué bonito regalo qué manera de romantizar la guerra de forma tan irresponsable como esta señora Macarena Vidal lo hace bueno, anuncia que el presidente Joe Biden coincide en el anuncio con el tiempo que también a anunciar el gobierno alemán la entrega de sus 14 tanques Leopard 2 a las fuerzas ucranianas y autorizará que otros países también suministren esos vehículos de fabricación alemana lo decíamos en entregas anteriores aquí en el Chapucero USA que Alemania siempre hace firmar cláusulas a todos aquellos países que reciben sus tanques Leopard para que no puedan sacar de sus territorios los tanques sin la autorización de Alemania bueno, ya dio esa autorización y ahora sí Polonia, los países bálticos y Finlandia se frotan las manitas porque fueron de los que más presionaron para ello cabe señalar también que aunque se habían mostrado reacios había la preocupación de cuál sería el mejor momento y es que decían prácticamente servicios de inteligencia han dicho que Rusia prepara una gran escalada para la primavera y por eso se está pensando que tanto los Leopard, los Challenger 2 e incluso también los Abrams de Estados Unidos entren en operación para ese momento el diario El País señala que la partida de estos 31 tanques fabricados por General Dynamics tendrá un valor aproximado de unos 400 millones de dólares y que Joe Biden ha puntualizado entregarlos pues en un tiempo largo ya que dicen llevará un tiempo serán necesarios meses para reponerlos y ponerlos a punto trasladarlos y sobre todo adiestrar en su uso a los soldados de la República Soviética Ucraniana también señalan que ese entrenamiento tendrá lugar en un tercer país pero por razones de seguridad no especifican cuáles bueno porque Rusia también ha dicho que los va a hacer arder es decir dice la única diferencia con todos los demás es que estos son un poco más caros pero también van a arder en Ucrania cabe señalar también que originalmente el Pentágono consideraba que los Abrams no eran la solución más práctica porque bueno aunque son vehículos ágiles y resistentes decíamos requiere adiestramiento especial para su manejo consumen enormes cantidades de queroseno para aviones y necesitan un grupo de apoyo muy numeroso para garantizar su mantenimiento sus cadenas logísticas serían más complicadas de construir a diferencia del Leopard alemán que utiliza menos combustible que también es ágil y que está los ejércitos europeos están más familiarizados con eso y esto preocupa porque no dijeron que el ejército ucraniano está más familiarizado con esto sino los ejércitos europeos dando a entender pues que están listos para una guerra para una escalada de la guerra directa ya de la OTAN en contra de Rusia señalan también que estos tanques Abrams fueron bautizados así en honor a un comandante de la Segunda Guerra Mundial un héroe de guerra de artillería Creighton Abrams y bueno que entró en servicio el tanque en la década de los años 80 dotado de un motor de 1500 caballos y un cañón de 120 milímetros además dicen que jugó un papel fundamental a la hora de rendir a las fuerzas de Saddam Hussein en Irak en el año 2003 y también lo utilizaron lo probaron en la guerra de Afganistán lo que estamos observando pues es que Ucrania así como lo sucediera con Irak y con Afganistán se ha convertido también en un campo de experimentación de nuevos armamentos Jens Stoltenberg el secretario general de la OTAN la organización del Tratado del Atlántico Norte quien dijera que el camino a la paz son las armas pues ahora también dice que da la bienvenida al presidente de los Estados Unidos y que saluda el liderazgo de Estados Unidos en el suministro de tanques Abrams a Ucrania dice textualmente los aliados de la OTAN están unidos en nuestro apoyo a la autodefensa de Ucrania junto con el Challenger del Reino Unido y el Leopard 2 de Alemania esto puede marcar una diferencia significativa en la lucha contra Rusia y Zelensky no perdería la oportunidad justamente en el marco de su cumpleaños dice gracias presidente de Estados Unidos por otra poderosa decisión de proporcionar Abrams a Ucrania agradecido con la gente de Estados Unidos por el apoyo y el liderazgo es un paso importante en el camino hacia la victoria hoy el mundo está unido como nunca antes por un objetivo común la liberación de Ucrania estamos avanzando estamos avanzando efectivamente pero parece que al abismo y parece que estamos avanzando a los tiempos Nacho más oscuros de la Guerra Fría en donde pues se trataba de evitar que las grandes potencias nucleares se enfrentaran directamente porque ya sabemos el escenario apocalíptico que se ha dibujado cuando se piensa en que escalar a una guerra que se saliera de control como parece que por ahora la han estado la han estado soltando Nacho, hasta aquí mi análisis para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profa D. R.I. yo me despido con un cordial saludo por la comunidad del Chapucero USA yo me despido con un comentario más así